¡Qué! ¡No, no! ¡No, no se dice! ¡Me estoy poniendo mirada! ¡Eso es lo que es! ¡Ay que no puedo existirlo! ¡Ahhh! ¡Por qué tanto pare nota! ¡Atravo! ¡No, Beta! ¡Truja! ¡Me esto pesante! ¡Mesa! ¡No está... ¡Mira! ¡No! 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 ¡Levántate! ¡No diga que se levantara! ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí afuera? ¡No lo comas hasta que entremos! ¡Ay, santo cielo, divino! Dije que no quería más muertes en la casa. Es para una clase. No te enojes. Arreglen esto en diez minutos. Es jarabe. ¿Quieres un poco?